MENFIS PESCA Y PASEO MENFIS PESCA Y PASEO En esta ocasión vamos a tocar el tema de lo que son los nudos para adaptar los líderes a su línea trenzada el líder puede ser de monofilamento o de fluorocarbono, es que ya depende de tu gusto yo recomiendo utilizar líneas trenzadas porque son muy resistentes y ocupan menos espacio y puedes tener mas metros en lo que son tus carretes y aparte pues por la economía es un poquito mas barato el atar un líder a tu línea trenzada este te ayuda a tener mas elongación o estiramiento al momento de hacer un curso yo el nudo que les voy a recomendar el dia de hoy es el nudo FG que es uno de mis favoritos este nudo es un poco tedioso al momento de hacerlo, pero vale la pena yo cuando lo he utilizado se me termina primero lo que es el líder a que se reguente el ludo entonces quédense, disfrútenlo y espero que lo puedan entender y realizar de una forma rápida como lo hago yo Música 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 Bueno Rosa, espero les haya gustado este pequeño tutorial del nudo RPG, que es uno de mis favoritos. Quedaría de esta manera, queda como un chisco de trenza y es un nudo muy muy resistente. Si tienen alguna duda o algún comentario, déjenme allá abajo. Recuerden suscribirse, darle a la campanita y compartir si les gustó. Después, no hay que seguir. Hasta luego. ¡Gracias!